Fernando, buenos días. Muy buenos días, señor Osina. Pongamos en orden las noticias de esta jornada. ¿De qué no podemos dejar de hablar hoy? Pues no se puede dejar de hablar de la noticia política, que es que Susana Díaz abre la fiesta electoral. El suspense lo pone Podemos al decir que está instalado en el no a los presupuestos. La polémica social en la prescripción de los delitos del doctor Vela y el miedo lo pone la ONU con su aviso de olas de calor mortales dentro de sólo 20 años. Para abrir boca Andalucía. Tal como ayer habías anunciado, al SINA Susana Díaz convocó elecciones para el 2 de diciembre. Poca sorpresa después de la ruptura del pacto con Ciudadanos. Técnicamente no es un adelanto, son sólo tres meses, pero estas urnas llegan cargadas de interesantes incógnitas. ¿Por qué precisamente el 2 de diciembre? ¿Es como dicen algunos medios para distanciarse de los ERE y del efecto Sánchez? Si es cierta esta última tesis, ¿qué teme la señora Díaz de Pedro Sánchez? Después está la frase más destacada de su mensaje. Mi tierra no merece la inestabilidad que hay en el resto de España. ¿Es una censura a la situación del gobierno con sus 84 diputados o es una llamada al voto para obtener la mayoría absoluta? Punto siguiente de análisis. ¿Quién es el enemigo principal de la señora Díaz y del PSOE? ¿Los demás partidos con un PP que lleva 30 años, 38 años, esperando un Ciudadanos que aspira a dar el sorpaso o un Podemos de notable implantación? ¿O el principal adversario será el cansancio de la sociedad después de esos casi 38 años de gobierno socialista? ¿Observan nuestros analistas voluntad de cambio? Y por último, los efectos nacionales, porque estas elecciones servirán para medir a los nuevos. Por ejemplo, el efecto Casado. Se reñirán varios combates en la misma guerra. La preeminencia de la izquierda, la lucha entre Ciudadanos y el PP. Aparte de los candidatos andaluces, ¿quién se juega más? ¿Quién llega más fuerte o más débil a la contienda? Y para el Morbo, ¿qué papel jugarán esos 32.000 euros gastados en clubes de alterne y qué tanto iría el PP? A todo esto no sabemos si habrá que encajar las elecciones de Cataluña entre diciembre y mayo o incluso las elecciones de la comunidad valenciana, porque Chimo Puig no descarta también anticiparlas. Sí, le está dando vueltas, porque también cree que unas elecciones separadas de las demás daría visibilidad a su comunidad autónoma. Veremos si se anima y si hay sitio en el calendario. Respecto a Cataluña, tenemos la tregua acordada entre Torra y Aragonés hasta la sentencia del procés. Pero hoy tienen otro reto, la sustitución de los diputados encarcelados o huidos. Informe de los letrados del Parlamento. No sustituirlos puede ser delito. Los cuatro del PDCAT no pueden votar si no designan a otro diputado que vote por ellos. Para hoy está convocado otra vez el Pleno del Parlamento y su presidente Torrent se la juega. Si obedece al PDCAT y desobedece al Supremo, podría ser inhabilitado. Respecto al clima gobierno central Generalitat, unas imágenes lo retratan mejor que las palabras. Entierro de Montserrat Caballé, en la foto Sánchez y Torra. Apenas un saludo y nada más. ¿Es la imagen del fracaso de otra operación diálogo? E ignoro si es pronto para hablar de otro fracaso más, el de la negociación de los presupuestos con Podemos. Pero el viernes, Pablo Iglesias daba por salvadas las cuentas y ayer Echenique dijo que estaban en el no. ¿Algún contertulio sabe si esto es liturgia, discrepancia real o incluso maniobra de intención electoral? ¿Y cuál es la inmensa dificultad o las inmensas dificultades para que haya entrado en crisis el idilio? A todo esto, la derecha digiere como puede la aparición estelar de Vox, Casado llama al voto útil y Rivera opta por el silencio. Para hacer frente a Vox, ¿qué es lo más inteligente? Ignorarlo como si no existiera o combatirlo. En el cuerpo social, el gran debate es la absolución del doctor Vela. Sus delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad están probados pero prescritos. Discusión jurídica sobre el comienzo del cómputo para la prescripción, pero ¿puede quedar impune algo tan horrendo como quitarle un bebé a una madre? Y los dos datos del día. El primero, los efectos de la subida de los alquileres han provocado el aumento de un 6% en los desahucios. Los desahucios vuelven a la realidad nacional. El segundo, la inmigración. Nuevo récord de llegadas. Los tres últimos días, 2.163. 600 diarios, 700 diarios. Y la alarma, la que siembra la ONU. Fíjense qué perspectiva. Si en 12 años no se frena el cambio climático, en 2040, el 14% de la población mundial estará expuesta a olas de calor mortales. Y si la temperatura sube 2 grados, ese porcentaje subirá al 37. ¿Cómo se evita ese desastre? Y en este panorama, una felicitación, querido Alsina, a Irene Montero y Pablo Iglesias. No sé si ya tienen a sus mellizos en casa, pero les han dado el alta hospitalaria. Enhorabuena. Me sumamos, o me sumo a la enhorabuena. Fernando, que tengas un día estupendo y ya mañana seguimos hablando. Pues hasta mañana entonces. Muy buenos días. Adiós. Adiós. Adiós.